¿Te gustaría tener Robux? Pues deja tu like Si ignoras, jamás tendrás Robux en tu cuenta Música de miedo ¿Te gustaría entrar al catálogo de Roblox y poder tener Robux para poder comprar muchas cosas? Pues el día de hoy acabas de llegar al video correcto Ya que les traigo un tutorial para que ustedes puedan conseguir Robux, ganar Robux, completamente gratis Esto chicos se los traigo porque muchos me lo estaban pidiendo Este es un método o una forma de conseguir Robux super épica Quiero mencionarles de que esta forma está disponible en Roblox desde hace mucho tiempo Es una forma legal, el mismo Roblox la creó para que todos los usuarios puedan obtener Robux Y poder también personalizar su avatar sin gastar Así que pues nada chicos, acaban de llegar al video correcto Pónganse ahí, pasenlo barrido Y comenzamos con todo esto Sin antes mencionarles no olviden dejar su like Suscribirse al canal para que no se pierdan todos los videos nuevos que estamos trayendo Estamos trayendo de todo chicos Ya saben que, pues cada vez que los suscriptores nos dicen Android me gustaría tener esto Android me gustaría que trajeras un truco de esto O Android trae, no se esto Nosotros cada vez investigamos y traemos los tutoriales Cada vez que salen nuevos promo codes los traemos Y todo lo nuevo, así que pues nada los invito a que se suscriban Para que no estén perdiendo absolutamente nada Y pues ya saben, vamos a comenzar con este video Ya saben Bueno chicos, ahí en la descripción les voy a estar dejando un link El cual va a decir consigue Robux aquí Ustedes le van a dar click Igual también se los voy a estar dejando en los comentarios fijado El primer comentario Ahí se los voy a fijar para que lo chequen en el video que obviamente están viendo Y los va a estar mandando directo en Gaming Tech Donde te enseñarán las 6 formas más fáciles para conseguir Robux en Roblox Chicos, está súper épico el artículo Que estén aquí, obviamente, ustedes se ponen a leerlo Incluso chicos, el sitio web está regalando Robux Como pueden ver, y tarjetas de la Google Play La verdad es que está súper épico Ya saben, link en la descripción como les he mencionado Y pues obviamente ustedes leen el artículo Se informan de todo Incluso, como les digo, te alerta de muchas cosas que están pasando en Roblox Donde hay veces que hasta te pueden robar información Pero tienes que tener mucho cuidado Y aprovechar solamente las maneras en las cuales puedes conseguir Robux Trabajando en Roblox de manera oficial Una de ellas es creando tu juego Aquí te dice cómo puedes crear tu juego Subir ropa a Roblox Y aquí te da la opción O sea, si tú le das click a este botón Te mandará a un artículo donde te explica los pasos que debes de seguir tú Para vender Ahí el botón rojo que van a tener en el artículo Los va a mandar a este artículo mucho más completo Donde te manda, te explica paso por paso Cada detalle de lo que tú debes de saber Por ejemplo, hay accesorios en los cuales Incluso aquí ponen una captura Accesorios los cuales aquí te los dejan Para que tú directamente te pongas a venderlos Donde Roblox por tú vender cada accesorio Te paga 20 Robux Obviamente esto si lo haces con amigos Puedes ganar Robux bastante fácil Ellos obtienen un accesorio Tú tienes Robux como comisión Y pues también aquí le damos click al botón rojo Y aquí te mandará otro artículo O sea, este sitio web está bien completo Y ya que estemos por acá Pueden seguir bajando Te habla sobre que los generadores de Robux son falsos Y todo eso Y que hay opciones Por ejemplo, esta es la de Roblox Skills Donde tú puedes publicarte Y personal de Roblox Ya saben que cada rato están buscando trabajadores Pues aquí puedes poner en Talent Hub Es el oficial de Roblox Para postularte para algún trabajo en Roblox Ya tú puedes, por ejemplo Para creadores y para trabajo O sea, tú le pones aquí No, necesito un trabajo Y aquí pones tu nombre Tu nombre Cuánto tiempo puedes jugar Puedes trabajar o jugar Obviamente vas a trabajar en un juego Full time Poco tiempo O por comisión Y pues ya ustedes ponen la descripción Cuánto quieres ganar en Robux Ojo ahí O quieres ganar en dinero real O en porcentaje de lo que hagas Por ejemplo, si te ponen Roblox A hacer accesorios O venta O juegos Pues te van a estar pagando También si tú quieres un porcentaje Obviamente Yo les recomiendo Que le pongan ahí en Robux Pero pues ustedes ya saben También chicos Como les digo Aquí tienen artículos De cómo O sea, te enseñan A cómo vender ropa Paso a paso La verdad se los recomiendo El link lo van a tener En la descripción Bien pues Ya les he mencionado anteriormente De que hay un foro De desarrolladores Donde puedes también postularte Para trabajar Pero con los desarrolladores Ahí es como un tipo Un sitio web Obviamente regulado por Roblox Para que ninguna de las personas Que están aquí Están estafando O sea, son creadores oficiales Donde pues aquí te encontrarás Trabajos por ejemplo De que No sé Por ejemplo Aquí están buscando A un scripter Pero a este le pagan En 350 dólares O sea, 350 dólares Un montón de dinero gente Y pues aquí van a encontrar De todo O sea, de todo O sea, encontrarán gente Incluso que Como no tiene comunidad Está pidiendo a alguien Que recomiende su juego Que son capaces De pagar hasta mil Robux Mira, aquí pagan mil Robux Pero por Ayudarles a Crear una Square Game Experience O sea, un juego Como Square Games Aquí como pueden ver Pagan de 125 dólares O 35 mil Robux Por alguien que les ayude A crear un juego Una mascota 3D Un modelo De una mascota 3D O sea, aquí van a encontrar De todo Miren O sea, alguien que Eh Pueda animar Armas Le pagan 2000 dólares O sea, ahí sabrán Ustedes chicos Todos los trabajos Que pueden encontrar Obviamente Hay trabajos más difíciles Hay más Más fáciles de hacer Ya es cuestión De que ustedes entren Al link que van a tener En la descripción Para aprender A cómo ganar Robux Eh Muchos me preguntan Android ¿Trae un tutorial Para cómo ganar Robux fácil? Pues como les digo Yo estoy trayendo tutoriales Les traigo los que están Ahorita mismo funcionando Obviamente Me pondré a investigar Hay muchos suscriptores Que la verdad quieren Pues algo más fácil Eh Les digo Roblox tiene La opción de crear O sea, tiene la opción De crear Que te lo explican En el artículo Que como les digo Les dejo ahí abajito Eh Obviamente Esta tiene un montón De opciones Y pues muchas de estas Son monetizables O sea que Tú puedes Obtener un beneficio Eh Ya que Eh Por ejemplo Si tú le das aquí en crear Y creas No sé Eh Una camisa Eh Que aquí está De sheer Eh Shears O un pantalón Y tú lo subes Pues obviamente Estos los puedes monetizar Y venderlos O sea Puedes ganar Robux por ellos Bueno chicos Pues ya saben Que en la descripción Les voy a estar dejando El link del artículo Donde pues Eh Ya saben Que pues se les explica Todo el tutorial Eh La verdad Se los recomiendo mucho Y pues también De paso Eh Ya saben Que Gaming Tech Es patrocinador del canal Y eh A todos los que vayan Eh Les vamos a estar mandando Robux Si comentan Si así como lo escuchan Se pueden comentar Los artículos O sea Si se van hasta abajo Ya que le dan todo el artículo Obviamente Eh Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Pueden agregar comentarios Miren Hay gente comentando Y pues a todos los que comenten Chicos Que vienen de parte de De acá del canal Pues le voy a mandar Robux Así que pues nada chicos La verdad bien agradecido Con Gaming Tech Trae tutoriales muy buenos Tutoriales muy educativos Eh La verdad es que les van a servir bastante Y pues pueden navegar Por todo el sitio web La verdad es que tienen Muchísimo contenido Así que pues nada chicos Aquí le mandamos 100 Robux A Alex Y así Le voy a mandar Robux Eh A todos los que comenten Así que pues nada chicos Empiecen a comentar Y pues nada Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!